Yo bailo requetón Y también bajo el pinche calzón A mí me gusta el requetón Que es que loco se me quiere pagar Oh my, oh my No, 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 no Oh, este güey piensa que no Es más raro porque me temen que ir a Poli City también Vamos a tirar esto porque tira algo Un montón de besitos Vaya eso, vaya Vamos a tirarle otro por Voy a tirar este otro por la duda No voy a dar nada Uy, vale papá, adiós otro Muere, no muere Mira, yo no muere aquí para salir un poco No, bravo Tu, yo, se me brindando No Tanta No, 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 no Paa marrano hey, hombre Que va aquí asqueroso esta vez el nico pinche gordo pinche gordo pinche gordo y vino otra vez no 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 pinche gordo no 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 ! pinche gordo ya voy a lograr maestro uno por maestro dos maestro tres después campeón y despues Llego a Campeones de Campeones Ahorita va a pasar Todas las gestas Todas las gestas ya nos pasé Todas las gestas Todas las gracias